Una de las enfermedades más comunes a nivel mundial es la enfermedad del Alzheimer y está previsto que en los próximos años su incidencia continúe creciendo. Este año 2022, el Día Mundial del Alzheimer, que se celebra cada 21 de septiembre, lo hizo bajo el lema InvesticAcción, la conjunción de la palabra investigación y acción. Y es que todavía hoy en día se sigue reivindicando más investigación y más acción para combatir esta enfermedad degenerativa. Nosotros vamos a abrir el plano aquí en nuestro plató de Entre Bambalinas para recibir a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de la Ciudad de Alicante, Mariluz Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias Isabel. Teníamos ganas de tenerte aquí porque Entre Bambalinas quiere ser un altavoz para gritar al mundo lo que está pasando en la sociedad y cómo se puede ayudar. Mariluz, veníamos diciendo que todavía se sigue pidiendo más presupuestos, más ayudas, más acciones reales para investigar esta enfermedad degenerativa y también para poner en marcha acciones que desde vuestra asociación aquí en Alicante lleváis ya más de 30 años ayudando tanto a los enfermos como a los familiares y amigos de personas con esta enfermedad degenerativa. Pues sí, Isabel, nosotros este año ya hemos cumplido 30. En esos 30 años ha cambiado muchísimo todo lo que hay hacia el Alzheimer. Afortunadamente se ha investigado mucho, aunque todavía, como sabéis, no tenemos una cura eficiente, pero sí se han dado muchos pasos para mejorar la vida del enfermo y los familiares. En el tema, lo primero, la detección precoz, cada vez es más pronto cuando se averigua que la persona está iniciando una fase de Alzheimer. Y luego también en cuanto a las terapias, en cuanto a las terapias de las que en Alicante, pues por ejemplo con el tema de la terapia en museos, hemos sido los primeros a nivel nacional y la hemos presentado en los congresos y se ha hecho extensivo a otras asociaciones. Este año también hemos cumplido 10 con el MACA de hacer este tipo de terapias. El día 21 hicimos una conmemoración en el centro con las fotografías de estos 10 años, de todo lo que hemos hecho ahí, de terapias en general. Y luego, pues todo el tipo de terapias para mantener a la gente en vivo, digamos, de actividades, jardín de terapia, que también fuimos precursores. Coro, que también tenemos un coro, lo vamos a retomar ahora después del confinamiento, la pandemia y todo esto. Están deseando volver a cantar a algunos de los enfermos que les gusta más. Y bueno, la biodanza, que también es otra terapia alternativa. Estoy hablando de terapias, digamos, innovadoras, aparte de las que son ya clásicas. Luego la sala snowceline, que es de electroestimulación de todos los sentidos. La danza ocupacional, que la vamos a empezar este año con los de residencia, que están más avanzados, digamos, más deteriorados que los del centro de día. Pero hemos apostado porque también tengan un tipo de danza más limitada seguramente. Entonces, es eso, siempre avanzar, avanzar en ayudar. También es muy importante el trato que tenemos con los familiares, que acuden a nosotros incluso antes de que venga el enfermo al centro, porque está reticente. Y el familiar ya pide ayuda psicológica. ¿Cómo manejo esto? Y nosotros ahí le apoyamos para que en casa, en la vida cotidiana, pues pueda manejar mejor, evitando conflictos, sobre todo enfrentamientos, porque no me hace caso, no me entiende, no sé qué le pasa. No quiere ir al médico a ver si está enfermo. Entonces, en todo esto también apoyamos. Mira, ayer, por ejemplo, nos hemos enterado que para la detección precoz están en vivo investigando un juego, que creo que se va a llamar panoramis, porque claro, tampoco quieren ir al médico a veces. Yo no, a mí no me lleves al neurón o al psicólogo, yo no me pasa nada, estoy un poco de bajón. Entonces, es un juego que han inventado por el cual, a base de algoritmos y todo esto actual, se detecta que haya una iniciación de Alzheimer, con lo cual a partir de ahí se puede empezar a actuar sin que pase el trago, digamos, el enfermo y el familiar de las pruebas médicas y tal, que siempre son más, lo de la bata blanca, siempre impone. En fin, que sí que se están dando muchos pasos, pero luego también necesitamos que las autoridades, las administraciones, apuesten por ayudar, que estamos siempre tocando a la puerta de ayuntamientos, de consellería, del Estado, para que pongan más medios en que esto funcione. Mariluz, muchos especialistas están advirtiendo ya de que la población española está envejeciendo, hay mucha población mayor en nuestra sociedad. Y también están advirtiendo de que esta enfermedad degenerativa va a tener más incidencia de cara a unos años. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo es la situación aquí en la ciudad de Alicante? Pues efectivamente está creciendo de una manera alarmante, nos parece. De hecho, nosotros, que ampliamos el centro justo antes de la pandemia, pasamos en la residencia de 29 a 48 plazas y el centro de día pasamos hasta 80. Pues ahora mismo tenemos lista de espera, pero te puedo decir que casi 100 personas en lista de espera en los distintos aspectos. También hacemos unas 100 personas, atendemos en domicilio, que por sus circunstancias no vienen al centro. Ahora, en octubre, retomamos el taller de memoria, que bueno, lo estuvimos haciendo online, no es lo mismo, entonces ahora lo retomamos presencial. Entonces, en octubre van a volver grupos pequeños a hacer el taller de memoria al centro. Queremos pedir al ayuntamiento que también nos vuelva a permitir hacer el taller de memoria en Babel, en el centro Felicidad Sánchez, que también lo hacíamos otros años. También hicimos curso de cuidadores, muy importante porque el cuidador está muy bloqueado y no sabe cómo comportarse. Lo que pasa es que en eso pedimos ayuda al ayuntamiento, que nos apoye y que nos lo facilite, porque no sé, entendemos que tienen muchos frentes, pero esto es importante, sobre todo cuando cualquiera tiene un familiar y entonces dice, ay, sí, es verdad, esto hace falta. Pero parece que también en la administración, cuando los que dirigen no tienen a alguien cercano, como que no lo entienden mucho, no le ven tanta prioridad, pero sí que estamos viendo un crecimiento alarmante. Después de la pandemia es un continuo de llamadas de gente que quiere, por favor, recibirme, decirme qué hago, no sé qué hago. Están la gente muy desesperada por este problema. Te has dado ya unas pinceladas, pero te quería preguntar, ¿cómo se detecta si algún amigo, familiar o algún conocido está padeciendo esta enfermedad? Pues son normalmente pequeños detalles, porque a veces la persona tiene una conversación fluida, como estamos nosotros hablando, te da razones, te explica y sobre todo cuando le preguntas de algo de hace 20 años para atrás, bueno, seguramente te lo cuenta con pelos y detalles. Pero sí que hay pequeñas actitudes, la mirada perdida a veces, el ir y volver a un sitio de una manera sin eficacia, sin hacer algo concreto, el abstraerse cuando hay una reunión de familiares, por ejemplo, y ves tú que está como abstraído, no está en el sitio. En fin, son detalles que vas notando como una ausencia de la persona esencial que es. No tanto en memoria, como digo, de conocimiento, sino más bien en la actitud ante las cosas cotidianas. El despiste de dejarse el fuego encendido, oírse, el tardar en volver a casa y resulta que es que se ha despistado y está un poco perdido. Son cosas que hay que vigilar, porque no es decir a veces, ay, es que debe tener depresión, está un poco tal distraído porque tiene depresión. No, cuidado. Nosotros, mira, afortunadamente aquí en el Hospital de San Vicente hay un grupo de neurología extraordinario, que estos días, no sé si ya todavía, pero estaban con puertas abiertas, para toda la gente que quisiera tener ese diagnóstico precoz. Entonces, recomendamos mucho que acudan a estos servicios de neurología, porque ahí fácilmente se lo pueden detectar. Vosotros tenéis un centro de día, también tenéis un centro específico para personas con demencia. Y te quería preguntar, por eso, precisamente, mucha gente confunde el Alzheimer con la demencia. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencias hay? Bien, en toda la gama, digamos, de enfermedades neurodegenerativas hay diferencias. El Alzheimer, digamos, que es la que más se da, puede ser que un 70% de demencia sea Alzheimer. Luego hay, pues, demencias vasculares, demencias sobrevenidas por causa de ictus, luego está la frontotemporal, los cuerpos de Levy. Entonces, son distintas características a veces, pero en todas hay una dependencia. Lo que pasa es que hay personas que, según el tipo, pierden antes la movilidad, pierden antes la capacidad de hablar, no tienen ganas de comer, algunos están agresivos, depende, ya digo, pero todo hay que englobarlo en que hay que tratarlo, no solo porque sea Alzheimer la denominación más general. Todos ellos necesitan terapias, necesitan tratamiento personalizado, porque ya digo que según qué tipo de demencia necesitan más fisio o más terapeuta ocupacional, más psicólogo, en fin, que siempre nosotros, ante, digamos, el perfil de la persona, facilitamos la terapia más adecuada. Y ahora, a raíz de la pandemia, habéis notado que hay más solicitud para, os llaman más a la asociación, hay más gente que se pone en contacto con vosotros, ¿qué es lo que necesitas? Por una parte eso, y luego por otra parte, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo se puede ayudar? Pues, es verdad que estamos teniendo bastantes peticiones para que les atendamos, para residencia, para todo. Residencia, digamos, que es la fase ya más avanzada, donde nosotros los tratamos, digamos, pues de una forma muy especial, que en las viviendas es difícil, ni la familia está preparada, ni incluso el entorno a veces, ¿no? Entonces, sí que se ha disparado, yo no sé si es que durante la pandemia también, como han sociabilizado poco las personas, se ha agudizado, digamos, los síntomas, entonces ha dado lugar a que se dispare un poco la demanda, pero aparte es porque viven más años, evidentemente, porque hay mucho menos porcentaje de 50, de 60, 70, a partir de 80, el porcentaje se hace muy alto, ¿no?, de personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues, ayuda, sobre todo, de las administraciones. También llamamos un poco la atención a los empresarios, porque tenemos un poquito, digamos, de envidia, entre comillas, que en municipios más pequeños que Alicante, bueno, el Che casi es similar, en el Che tienen un apoyo a la asociación grandísimo con el ayuntamiento, pero es que en otros pueblos también, en Alcoy, en Elda, en Cozentay, en El Muro, o sea, nos da un poquito de rabia de que nosotros, Alicante, la capital, con un medio que tenemos, que tenemos residencia, que no hay en toda la comunidad, bueno, hay otra ultra pequeña en Alcoy, y sin embargo, pues, el ayuntamiento, la diputación, pues, no nos prestan mucha atención. Tenemos acceso, simplemente, a alguna subvención muy contada, que tienen acceso a cualquier asociación, pero no tienen, digamos, un detalle especial con lo del Alzheimer, y eso que la mayoría de gente tiene algún familiar, porque siempre que hablamos con alguien, no, si yo, mira, mi abuelo, mi padre, mi marido, entonces, es algo muy cercano, es que están nuestras vidas. Desde aquí llamamos la atención también a nuestras instituciones para que echen una mano, ¿verdad?, para que se sumen a esta labor tan importante. Este año cumplís 30 años, este es de aniversario, enhorabuena, y de verdad que muchísimas gracias por seguir luchando, porque aparte, María Luz, esto no se paga, vosotros lo hacéis porque queréis. Sí, no, no, claro, lo que somos la Junta de la Asociación es voluntariado, luego sí que hay una plantilla de profesionales que lógicamente cobran lo que tienen que cobrar por convenio, los psicólogos, enfermeros, gerocultores sobre todo, todo el personal, pero sí que nosotros, y no solo en la Junta somos voluntarios, por ejemplo, las personas que vienen a dar la danza, el coro, otros que vienen simplemente a acompañarles paseando por el jardín, tenemos un grupo de voluntarios extraordinario que están volviendo poco a poco durante la pandemia, no les dejamos entrar, y ahora ya vuelven. Y, en fin, hemos terminado estos días, ya sabes que hemos hecho concierto, hemos estado en Corte Inglés, también explicando un poco cómo detectar esos principios, con un corto también muy ilustrativo, y el último ya hemos terminado en el MACA, haciendo, digamos, una charla práctica, una mesa en donde nuestro fisio, José Di, y nuestra terapeuta, Araceli, pues han explicado cómo atender a la persona, para no ponernos de los nervios, y saber cómo adaptar nuestra actitud y el entorno para que la persona esté más tranquila y no se altere. Pues, desde aquí, desde Entre Bambalinas, enhorabuena, y pedimos a las instituciones, a los empresarios, a todo aquel que pueda sumar, ¿verdad?, que eche una mano que es necesario, y que, como dicen los especialistas, no es una cosa que no sea preocupante, sino que la incidencia está previsto que aumente. Así que, Mariluz, cualquier cosa, estamos aquí, ha sido un placer tenerte aquí, poner, ser el altavoz, ¿no?, de lo que estáis haciendo, de cómo trabajáis, y de esta enfermedad, que sin duda debe ocupar un lugar muy especial y muy importante dentro de lo que es nuestra sociedad. Pues, muchas gracias a vosotros, que siempre os hacéis eco de nuestras necesidades y, de verdad, muchas gracias por vuestro apoyo. Aquí estamos y esperamos que la próxima vez que te tengamos aquí sea para algo positivo, para decirnos que ha aumentado los presupuestos, que ha aumentado esa partida, o que algún empresario se ha volcado y ha echado una mano. Pues, esperemos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ustedes no se vayan porque a la vuelta de la publicidad les queremos enseñar un trocito especial de música, de flamenco, de música de la India, pero para una causa solidaria. Así que no adelantamos nada más y les esperamos a la vuelta de la publicidad. Los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor, también por su color. El rojo de la gamba de Denia, el naranja del níspero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopó. Productos naturales y de proximidad, siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Música y arte en favor de la educación de nuestras niñas. Y eso es lo que lleva haciendo ya desde hace más de 20 años la Fundación Dharma que está integrada en Food for Life Brindaban y que tiene como principal objetivo la cooperación al desarrollo con especial énfasis en la educación. De esto nos va a hablar un poquito más, Luis Pulido, presidente de la Fundación Dharma aquí en Alicante. Luis, ¿a qué se dedica esta fundación? Bueno, pues como bien decías, la Fundación Dharma está declarada para la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria con más énfasis en la India. Nuestro proyecto principal está en India, en la aldea de Brindaban. Es una aldea que está al norte de la India entre Nueva Delhi y la ciudad de Agra. Una aldea que tiene más de 180.000 habitantes y que la Fundación tiene allí su proyecto desde hace 30 años en Food for Life Brindaban. Nosotros estamos dentro del trast de organización, pertenecemos a la organización de Food for Life Brindaban desde hace 24 años y este año, como bien decías, cumplimos el 20 aniversario registrados como fundación. Luis, cuéntanos qué tipo de labores se hacen allí. Porque vosotros aquí en Alicante organizáis muchas actividades pero con el principal objetivo de recaudar fondos para brindar educación, algo tan fundamental a las niñas que están allí y que, bueno, no nos imaginamos las condiciones en las que viven pero seguro que no son como las nuestras, son difíciles. Son muy difíciles. Entonces, lo que hace la Fundación en un principio nos dedicábamos a repartir comida por la calle con camiones y furgonetas. Vimos que con la comida estábamos ayudando pero no íbamos a cambiar, no íbamos a cambiarle la mentalidad a la gente ni la evolución de las niñas o de la gente pobre, ¿no? Porque la Fundación Dharma empezamos repartiendo comida a las niñas, a las viudas y a los niños ciegos de allí de la India y a sus madres y a las familias. Pero viendo que no llegábamos a cambiar, empezamos a construir escuelas. Llegamos construidas cinco escuelas, tres guarderías, un orfanato y un centro hospitalario con doce camas para que puedan dar a luz las mujeres y un área de paritorio para que puedan dar a luz las mujeres. Con la educación está el cambio, si no educamos a las niñas no hay ningún cambio ni una evolución. Viendo que con la primera escuela surgió que ese cambio estaba, las niñas evolucionaban, salían sabiendo leer e escribir, algunas de ellas están yendo a la universidad gracias a las colaboraciones y los convenios firmados con la Diputación de Alicante y la Fundación Juan Perán Picolinos. Esas niñas están estudiando carreras y ahí sí que ha habido un cambio. Esas niñas han salido con un trabajo, se han incorporado al mercado local y han cambiado su mentalidad y su manera de ver la vida. Como se dice, no le dais los peces para que coman sino le dais la caña para que ellos busquen sus propios peces en este caso una herramienta fundamental como es la educación que es lo único que puede cambiar el rumbo. El cambio del mundo está por la educación. Nosotros sí le hemos dado la caña y también el pez porque mientras que tú le enseñas a pescar tienes que alimentarlos. No puedes dejar a las niñas que viven en chabolas de plástico en camastros en medio de la calle que no tienen agua computable que no tienen luz que no tienen los alimentos o las medicinas necesarias porque la fundación no solamente colabora con ella o tienen un programa educativo tenemos un programa sanitario y un programa de reparto de comida como estamos haciendo y luego hemos creado cooperativas textiles panificadoras agrícolas con ellas con estas cooperativas estamos autofinanciándonos entonces se les da ese programa se les enseña a trabajar se les da la caña pero entre tanto se les da el alimento para que puedan subsistir que es importante no solo dar una cosa no, no si tú le das la caña y no les enseñas a pescar nunca van a saber pescar entonces mientras que les alimentas mientras que les das la alimentación la sanidad y la educación luego le das las herramientas para que puedan ellos aprender y sean autosuficientes veis es mucho el trabajo que lleváis ya pero también es mucha la necesidad es que hay más de 300 niñas en lista de espera sí hay alrededor entre 300 y 500 niñas que están en lista de espera para poder acceder a las aulas que por el COVID la pandemia se quedaron tuvimos que cerrar las escuelas el gobierno cerró las escuelas porque estaban falleciendo fallecían muchas muchas de las de las niñas han fallecido algunas de las niñas y familiares entonces cerraron las escuelas hemos reabierto las escuelas llevan casi un año abiertas las escuelas pero no están funcionando al 100% de su capacidad son escuelas grandes son como institutos de aquí de España no son escuelitas pequeñitas de 50 o 60 sino caben alrededor de 1500 niñas en cada escuela y queremos reabrirlas al 100% y ahora mismo hay entre 300 y 500 niñas en lista de espera para poder acceder a la educación y vosotros aquí vuestro cometido es ir realizando diversas actividades diversos proyectos aquí en Alicante para recaudar fondos tenemos uno muy especial del que vamos a hablar vamos a dedicar unos minutos porque es este viernes 30 de septiembre en el aula mediterráneo aquí en Alicante en la capital tenemos que ir porque aparte de un fin tan solidario tan humano que creo que tiene que estar en nuestro ser que sea obligatorio el ayudar es conciencia ética en nuestra persona pero también poder disfrutar del arte en vivo de la música del flamenco de la música tradicional de la India si esa es la idea el poder colaborar ayudar a nuestra obra social y también disfrutar de un espectáculo que si no viniera a través de la fundación Dharma a través de la embajada de la India de la fundación casa de la India que son los encargados de traer estos espectáculos desde la India aquí a través de las artes escénicas de India no podrían verlo porque es un espectáculo profesional que fusiona el flamenco con las artes escénicas la danza y la música de la India entonces viene la compañía Mónica de la Fuente y la compañía flamenca Antonio Andrade van a hacer un espectáculo que se llama Tagoreando que fusiona la música la danza el flamenco y los poemas de este poeta bengalí tan reconocido como es Tagore mira lo estamos viendo ahí que bonito tiene muy buena pinta a ver si nos lo pone nuestro compañero nada más y nada menos que eso es lo que podremos disfrutar Tagoreando no nos lo podemos perder a las 8 y media Luis tiene un precio las entradas un precio simbólico son 12 euros que es un precio de colaboración solidario y la pueden comprar las entradas a través de entradasatualcance.com entran en esa aplicación y compran la entrada y nada esperamos que venga mucha gente que colabore y que no se pierdan el espectáculo porque la verdad que merece mucho la alegría no la pena sino la alegría que lo vean que lo disfruten y que sean solidarios por una buena causa como es la obra social de la Fundación Dharma claro que sí nosotros ahora mismo no lo escuchamos pero les invitamos a que en Youtube pongan Tagoreando verdad que con música falta música o en las redes sociales de la Fundación Dharma en la página de Facebook está puesta toda la publicidad de este evento y la verdad que tienen es una fusión además se está viendo ahí tenemos un cantador un guitarrista un el cantador que toca el cajón luego viene un músico de la India que toca las tablas y la mirdanga que es un tambor de allí de hindú luego viene la Baguila Ora que Úrsula Moreno y está Mónica de la Fuente que es la que lleva la coreografía y la parte de la India hay cinco cinco personas encima del escenario y dos y dos más en total son siete artistas los que van a venir de gran renombre te puedo decir que el cantador ha estado ha estado tocando con José Mercé en la Baguila Ora ha estado en los mejores teatros a nivel internacional y Mónica de la Fuente tiene varios premios del Ministerio de Cultura de la India en sí son gente artistas muy profesionales y van a estar colaborando y haciendo este evento este espectáculo a favor de la Fundación y nada invitarle a todo el mundo que venga que participe y no solamente eso como bien decías la Fundación hace mucho más eventos llevamos haciendo realizando eventos aquí en la India y por y queremos bueno que entren en nuestras redes que se agreguen a las redes y que sepan exactamente lo que los eventos que realizamos también tenemos el 5 de noviembre ese congreso del alma verdad vendrán un montón de expertos me gustaría que nada dedicaras una pincelada a eso el congreso se llama Recuerdos del alma es un congreso que es de crecimiento personal a motivación y superación viene la primera que fue Laura Rojas Marcos que es una reconocida psicóloga a nivel a nivel internacional va a estar con nosotros Alex Rovira va a estar también Concepción Hernández Alonso Pulido y traemos un monje de un lama timetano que va a estar aquí y viene va a estar está dando unas charlas por España y va a estar con nosotros el 5 de noviembre en el centro de congresos Ciudad de Elche en este congreso solidario a beneficio de la Fundación Dharma un cartel espectacular y ahí tenemos el cartel de este 30 de septiembre a las 8 y media a ver tu cámara Luis no os lo podéis perder tenemos una cita verdad una cita solidaria con el arte con la música y a favor de la educación de los niños y de nuestras niñas que tan importante es Luis a mí me encantan este tipo de programas porque si sirve para algo esto que sirva para poder ayudar llevamos 22 años en India trabajando yo llevo 22 años mi profesión era periodista trabajaba aquí en Alicante en los medios de comunicación y cuando fui a la India volví me dediqué al mundo de la cooperación internacional y el ayuda humanitaria y la verdad que merece mucho la pena ver a las niñas esa sonrisa cuando estás allí y les estás ayudando a cambiarle la vida y queremos que toda la gente que venga a este espectáculo que vea nuestra labor y que y si quiere alguien conocerlo que entren en nuestras redes y que vean nuestro proyecto en la India pues así tenemos una cita este 30 de septiembre a las 8 y media en el aula mediterráneo aquí en Alicante muchísimas gracias Luis esto da para otra entrevista más para entrevistarte a ti que nos cuentes toda tu experiencia pero ya sabes que el tiempo apremia y yo te lo agradezco Isabel de corazón le agradezco también a 12TV que con vuestro altavoz con vuestras imágenes lleguemos a muchas más personas que conozcan nuestro proyecto que es conocido en la provincia de Alicante a nivel de la comunidad y nada yo agradecido y espero volverte a ver ojalá que esté repleto lo veremos Luis muchas gracias que vaya muy bien y ustedes no se vayan porque antes de despedirnos aquí entre bambalinas les queremos dejar este reportaje de la jornada de inauguración del evento gastronómico más importante de toda España la mayor feria experiencial gastronómica que se ha celebrado aquí en IFA Alicante gastronómica yo no quiero hablar más porque de sólo ver esas imágenes y lo bien que estuvo que desde aquí le damos la enhorabuena a ese equipo organizador de esta feria y a todos los profesionales que han participado les dejamos les esperamos en nuestro siguiente programa de entre bambalinas de entre bambalinas Creo que sirve para poner en valor el campo ilicitano y sus productos y sobre todo el talento de los cocineros ilicitanos. Y al mismo tiempo, desde luego, eso posibilita que el gran público tenga acceso no solo a los productos, a conocer en profundidad los productos del Camp Delch, el gran público de la provincia de Alicante y de la comunidad valenciana que viene a esta feria, sino también ese nivel culinario de excelencia que hay en nuestra ciudad. ¡Gracias por ver el video! Esta es abierta al público, por eso es una referencia nacional. Y nada más entrar, descubrir la mezcla de sabores, de olores, nada más entrar, cada metro que das huele a algo distinto, a un producto distinto. Está en lo experiencial, está en descubrir incluso productos que no conocíamos, cómo estamos innovando con los productos de siempre. Nuestra provincia invitada este año es Burgos, que se lo quiero recomendar a todo el mundo. Sería maravilloso que todo el mundo pudiera descubrir lo que Burgos está haciendo con las morcillas ahora mismo, cómo está innovando y cómo podemos ver también cómo nuestra tradición gastronómica alicantina vuelve a ser un ejemplo. ¡Gracias! 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 Estamos súper contentos y orgullosos de la buena aceptación que ha tenido, de cómo ha venido el público, ha disfrutado, ha compartido qué es lo que pedíamos, pero sobre todo que hemos pasado cuatro días hablando en positivo, sin pensar en todo lo que nos viene y eso es lo que tenemos que hacer, esta es la fórmula, trabajar, disfrutar y compartir de lo bueno que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!